¡Mierda, chico! ¡Vamos, Julián! ¡Dale, puche! ¡Dale, hermano! No puede ser que estés todo el día rascándote los pies. No, no, chico, no tengo ganas de hacer esto. Yo no quiero. Desde las 2 de la tarde haciendo pasada. Casi me he avisado. Yo ya soy un pibe grande. Tengo casi tantos años como vos, Flavio. ¡Epa! Que se te va a caer la escalera en la cabeza, ¿eh? Y no va a ser un accidente. Bueno, pero no, no me van a convencer. No, estoy cansado. Me siento hinchado, pesado. No, no quiero. No, no. Estoy exhausto. ¡Ay! ¡Ay! Tengo una angustia. En el mundo hay miles de cosas que podrían hacernos felices. Sí, podrían, pero los homos no. Afirmo que no. ¡Aseguro que no! Garantizo que no. Hay gente pequeña que tiene la cara larga. Y gente larga la cara pequeña. Hay gente grande con poco humor. Hay gente chica sin humor. Pero como dice el gran filósofo contemporáneo, llamado RP ¡Cuando todo es caos! A reír, a reír, a reír, todo el mundo prefiere reír. Por eso yo elijo ser claudo. No hay nada más especial si querés Oye, un par de la risa hacernos llorar. El drama es aburrido y hay que convencer. Los críticos se aman, pero hay que comer. Hacerles morisquetas si te van a creer. A reír, 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 todo el mundo prefiere reír. ¡Ja, ja, ja, ja! Mi viejo dice que una buena actuación precisa un buen tropezón. Gritarán, aullarán y al subir el telón me amarán. Vendenles el buzón que son su croco y la harina. Mostrarles que no son más que un tremendo adoquín. Y luego un buen tortazo vuelan a su peruquín. A reír, 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 todo el mundo prefiere reír. ¡No te puedo creer! ¡Vamos, viva! ¡Ábrele! ¿No era la chiquita antes? ¡No, ok! ¡Bájate! ¡No! ¡Las pulis! ¡Estás aquí para atrás! ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un nuevo paso! ¡Uh! ¡Ahora sí asististe, eh! ¡Acrobacia! ¡Hito! ¡Ahorso! ¡En el momento! ¡Loingo! ¡Ahorso! ¡Vaya! ¡Porque vamos a probarse! A reír A reír A reír A reír A reír